Con operativos en el Maule y la región metropolitana, la PDI desbarató a una banda criminal dedicada al mercado de vehículos robados con conexiones transnacionales incluso con Bolivia. Dirigencia en Linares, Longaví y el seguimiento a la capital nacional que permitió recuperar 26 vehículos en el Maule Sur, todo evaluado en más de 500 millones de pesos. Logramos incautar a la banda que venía operando, tanto desde el falsificador como el sujeto que se dedicaba a comercializar este tipo de vehículos. Y además los sujetos que andaban sustrayendo las camionetas en la ciudad, especialmente en la región metropolitana, bajo distintas modalidades. Entre ellas la clonación de las llaves, que es uno de los elementos que logramos incautar en uno de los domicilios que se ve reflejado en la mesa que tenemos como evidencia. El trabajo era completo, se falsificaban las patentes, se modificaba el número de chasis, de motor y la documentación del móvil. También se incautaron drogas, armas y otros elementos ilícitos. La droga de dinero en efectivo que sobrepasa los 50 millones de pesos, que es proveniente obviamente de los hechos ilícitos que ellos cometían, tanto del tráfico como de la comercialización de los vehículos. Y además lo que hablábamos del falsificador, que falsificaba la documentación completa tanto de los vehículos como de la identidad y licencia de conducir, entre otros documentos. En total, seis personas resultaron detenidas en este procedimiento, quedando todos ellos en prisión preventiva. Logramos identificar una banda criminal que operaba de la siguiente forma. Se generaba la necesidad en la zona de vehículos, fundamentalmente camionetas, las cuales eran encargadas a sujetos de Linares, quien tomaba contacto con otro miembro de la banda de la ciudad de Santiago, quienes se encargaban de proveer estas camionetas. Y el trabajo era completo, se falsificaban las patentes, los números de chasis, los números de motor, la documentación del vehículo. Un lucrativo negocio para estas bandas criminales que generan estragos en personas que utilizan sus vehículos para un mejor bienestar o como fuente de trabajo.